El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy en vivo en este canal respondiendo a todas tus preguntas del jailbreak así que atento a los horarios que estás viendo acá en pantalla porque te voy a estar esperando en directo en este canal, a continuación vamos a estar hablando del jailbreak del imparchable de por vida de CheckRain porque hace tiempo atrás ellos tienen esta descripción puesta en su página web donde mencionan los sistemas operativos que son compatibles con esta herramienta por ahora de manera oficial solamente se habla de macOS y de Linux y con estos sistemas operativos es que se han hecho tutoriales varios acá en este canal y también para Windows debíamos estar recurriendo a estar instalando todo lo que es una versión de Linux allí dentro de un pendrive para estarlo corriendo en estos computadores y teníamos que ocupar estas alternativas debido a que no teníamos ya una versión nativa dentro del mismísimo Windows para estar corriendo la herramienta lo único que alcanzamos a ver directamente en Windows fue este video que estuvo mostrando el equipo de CheckRain en una conferencia donde podíamos ver que en un computador mira nada más el teclado de ese notebook aparece el dispositivo que entra en modo recovery al fondo se ve todo lo que es CheckRain en el editor de comandos la versión CLI y vemos que está poniendo el teléfono allí en modo DFU y una vez que este es detectado se realiza todo el jailbreak esto es lo único que habíamos visto de CheckRain corriendo allí directamente en Windows de hecho vemos como los códigos van apareciendo allí en la pantalla y luego aparece allí el ansiado logo de CheckRain directamente en la pantalla del dispositivo que nos muestra que efectivamente este jailbreak está corriendo allí en el dispositivo este video fue mostrado hace ya más de un año y nos hemos quedado esperando toda esta versión de que haya sido liberada al público pero finalmente no ocurrió de parte de este equipo porque al parecer habían unas dificultades respecto a los drivers de los USB los cuales ellos no pudieron estar solucionando no creo que por temas de capacidades intelectuales sino que más bien por temas de licencias que no pudieron llegar allí a la solución pero ahora tenemos una cuenta muy importante a la cual estar poniendo ojo ya la de Malou Fichem porque él es una persona muy importante dentro del mundo del bypass de iCloud que estuvo compartiendo un video muy importante allí en sus redes sociales también en sus historias de Instagram él es parte de todo lo que es esta herramienta de iRemovable Pro que permite estar haciendo este famoso bypass de iCloud así que tenemos a este desarrollador con esta especialidad que ahora se ha dedicado a nada más y nada menos mira esto, tenemos ahí un computador, está en Windows miras el computador nada más que está ahí atrás aparece allí el dispositivo, se abre la herramienta de CheckRain y lo coloca allí luego en Next para estar avanzando el teléfono allí en modo de recuperación aparece la imagen ahí en la pantalla del dispositivo vamos a esperar a que salga y aparece el recovery en 3, 2 y 1 ya, ahí está lo puso en modo recuperación entonces luego aparecen todas las instrucciones para estar colocando el dispositivo en modo DFU que es lo mismo que está realizando ahora este usuario allí en este video de demostración y si es que esperamos allí unos segundos nos vamos a dar cuenta que efectivamente logra colocar el teléfono allí en modo DFU va a aparecer ahora esta barra que va mostrando todo el progreso del jailbreak que se está ejecutando ahora en el dispositivo entonces ahí hace un acercamiento hay que estar aguardando allí nada más veamos qué es lo que va a pasar ahí está grabando por lo que se puede ver cómo es un teléfono que tiene allí Touch ID al parecer es un iPhone 8 o un 8 Plus y ahí se puede ver finalmente la barra de progreso que está corriendo está ejecutando todos los códigos necesarios para estar obteniendo el jailbreak de Check Grain allí en este equipo así que luego ahí está la manzana y ahora logo de Check Grain ahí lo tenemos las letras y efectivamente se realiza tal como lo puedes ver está corriendo allí sin ningún problema en el sistema operativo de Windows esta herramienta que se llevaba esperando bueno, desde el día que fue liberado el jailbreak de Check Grain que ahí está el all done que ya está todo terminado y finalmente llega allí a la pantalla de bloqueo ahora, dentro de todo lo que es el grupo de Telegram de iRemove al Pro él estuvo compartiendo allí unas preguntas frecuentes lo primero es ¿esto real lo que acabamos de ver? y dice que bueno ellos llevan ya más de dos años trabajando en esto de los bypass del iCloud ya han puesto todos sus esfuerzos para tener lo antes posible esta herramienta corriendo allí en Windows y nos dice que este jailbreak va a ser liberado junto con la aplicación oficial de Check Grain y él dice que no que todo esto que tú acabas de ver fue desarrollado por IFPDZ que es el creador de iRemove al Pro y el nombre que le va a estar colocando a esta herramienta es iRemove al Rain es este el nombre que va a utilizar y que obviamente en el futuro ellos van a estar colaborando esto es grande porque van a estar colaborando con el equipo de Check Grain a futuro ahora, dentro de estas mismas preguntas él nos indica si es que esta herramienta va a ser de pago o gratuita y dice que iRemove al Rain va a ser gratuita para todos los usuarios y que obviamente va a estar en la versión allí número 5.0 y que va a estar disponible mira nada más la fecha eso significa que en cualquier momento durante estos días va a ser liberada la herramienta la fecha estimada es el sábado 16 de abril y pregunta entonces ¿cómo han logrado todo esto? ¿qué pasa con iRemove al Rain? ¿tienen acaso la autorización del equipo de Check Grain para hacer esta liberación? y dice que sí SIGUSA y muchos otros integrantes de este equipo están al tanto de todo el trabajo de esta herramienta de hecho ellos mismos ya la han probado y les han otorgado la autorización para que realicen la liberación obviamente con un nombre diferente no va a ser el Check Grain para Windows sino que el iRemove al Rain ahora ¿esta herramienta va a ser confiable? yo diría que sí ya que él mismo estuvo diciendo que SIGUSA y muchos otros integrantes la aprobaron y dieron la autorización creo que cuando salga esta herramienta si va a ser posible estarla ocupando con toda tranquilidad en nuestros dispositivos ahora ¿qué va a pasar con iOS 15? ¿va a soportar finalmente este jailbreak esta versión de iOS? bueno ellos mismos estuvieron respondiendo que por ahora en esta fase inicial la herramienta de iRemove al Rain o el Check Grain para Windows va a soportar todas las versiones de iOS 12 todas las versiones de iOS 13 y todas las versiones de iOS 14 llegando hasta 14.8.1 pero eso dice que es por ahora ahora simplemente ellos están esperando a que los desarrolladores de Check Grain lo hagan posible para iOS 15 y me llama la atención que ellos también explican de que SIGUSA le estuvo dando la autorización así como otros integrantes de este equipo y también SIGUSA en el pasado ya ha dado luces de que he estado realizando algunas actualizaciones ahí para iOS 15 así que no podemos descartar de plano de que este jailbreak de Check Grain muy pronto también estaría para esta última versión de iOS y esto obviamente da para pensar de que cuando el jailbreak de Check Grain ya esté para iOS 15 como ellos dicen que van a estar colaborando con el equipo de Check Grain seguramente cuando salga para esta última versión de iOS también lo vamos a tener funcionando en Windows así que todo el tiempo que se ha guardado por esta herramienta para que llegue al sistema operativo de Windows estaríamos nada más a unas horas de que finalmente la espera finalice y respecto a la espera del jailbreak de Uncover y el de Taurin para iOS 15 las últimas novedades te las muestro en este video que va a estar en la descripción no te lo vayas a perder junto con el podcast este espacio de conversación que tuvimos junto con el ESR el fin de semana pasado así que no te lo vayas a perder y ya cuando esta herramienta de Check Grain esté entre nosotros obviamente el tutorial yo te lo voy a estar compartiendo acá en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana allí en el directo así que atento allí a los horarios chao chao chau 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 Gracias por ver el video.